¿Qué es esto? ¿Es un escolar? Si, en un escolar... ¿Estamos en margen? ¿Quizás que...? ¡Ay, Lu! Está un poco en la otra, pues, eh? Está un poco en la otra, que le hay en un escolar en todo ¡Ay, Lu! ¡Ay, Lu! ¡Futa de margen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!